Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electricidad básica, en concreto a los cebadores para tubos florecentes. Es un tema relativamente sencillo, que más o menos cambiamos el tubo, cambiamos el cebador y no tiene mayor complicación, pero bueno, tiene alguna pequeña particularidad que si se explica pues se entiende mucho mejor y sobre todo para los que no están tan familiarizados con temas de electricidad, pues siempre puede ser de ayuda. A la hora de cambiar un tubo florecente debemos fijarnos en la potencia que tiene el tubo. En este caso este tubo es de 36 vatios, van por medidas y van por potencias. Pues bien, cuando cambiemos un tubo de 36 vatios tenemos que colocar un cebador acorde a la potencia del tubo, que en este caso sería un cebador del rango de 4 a 65 vatios, que serían estos de aquí, los S10. Si fuera un tubo de menor potencia, por ejemplo 18 vatios, pues colocaríamos un cebador acorde a la potencia de esos 18, que sería uno de modelo S2, que van del rango de 4 vatios a hasta 22 vatios. Para uno de 18, claro que la pregunta será, ¿podemos colocar uno del modelo S10 hasta 65? Sí, inicialmente se puede colocar, pero estamos sobredimensionando la potencia para el tipo de florecente que tenemos colocado. Lo más adecuado es ajustarnos al rango más próximo a la potencia de nuestro florecente. Por lo tanto, para uno de 18 podemos usar tanto unos como los otros, pero los más adecuados son los de S2, hasta 22 vatios. Según el fabricante podemos encontrarnos diferentes denominaciones en el mercado. Los dos estándares son S2 y S10, que sería, por ejemplo, en estos dos de Philips vemos las dos serigrafías, tal como estoy indicando. Podemos, según sean otros fabricantes, encontrarnos otras serigrafías más o menos similares. Por ejemplo, para el S2 podemos encontrarnos el FS22 o el AST422 o como lo denominen otros fabricantes. Para los cebadores de tipo S10, en el mercado podemos encontrarnos, pues, por ejemplo, los FS11 de Silvania o de OSRAM los ST111. Más o menos veis que van todos por el mismo rango similar de nomenclaturas. Pues bien, lo dicho, hay dos familias de 4,22 vatios, que serían estos, y de 4,65 vatios. Siempre pondremos el cebador inmediatamente superior a la potencia que tengamos en nuestro tubo fluorescente. Buscaremos el más similar. Cada vez que cambiemos un tubo fluorescente, tenemos que cambiar el cebador. Si solamente cambiamos el tubo y dejamos el cebador antiguo, ese tubo nos fallará al poco tiempo, porque el cebador internamente se va quemando, se va tostando. La ampolla de cristal se va dañando, por lo tanto, el encendido no será adecuado y padecerá el tubo. Lo que pasará es que con los reencendidos que se realice, se irán ennegreciendo, se irán quemando los laterales del tubo fluorescente. Por lo tanto, acortaremos su vida útil. Lo indicado es cambiar ambos elementos al mismo tiempo. En el caso de que en un extremo no tengamos ambos elementos y tengamos que dejar funcionando ese tubo fluorescente, porque tengamos que volver otro día a sustituirlo, si no disponemos de tubo, una cosa que sí podemos probar es a cambiar solamente el cebador. Pero lo dicho, cambiaremos las dos cosas. A las malas que no tengamos tubos, podemos probar con el cambio de cebador, por si solucionáramos el problema. Pero bueno, nos tocará volver al día siguiente o a los pocos días a cambiar el tubo fluorescente. Y luego ya por último, curiosidades que tienen los fabricantes, por ejemplo. Según cada fabricante, pues lo que hace es colocar algún tipo de hendidura, para que el cebador se pueda desmontar, se puede sacar con mayor facilidad. Por ejemplo, este, coloca unas pequeñas estrías para que, con la ayuda de los dedos, no nos patine y podamos sacar el cebador de su enclavamiento, que solamente va con un cuarto de vuelta. Este fabricante también lo que hace es, bueno, las estrías, dependiendo de cada remesa, las hace más profundas o menos profundas, coloca dos hendiduras a fin de que, si el hueco que tenemos para el cebador es muy pequeño, que apenas podamos apoyar los dedos, que con la ayuda de una tijera, por ejemplo, podamos soltar el mismo, podamos desanclarlo. Este otro fabricante, por ejemplo, lo que hace es colocar dos estrías en los laterales, a fin de que, con los dedos, podamos hacer fuerza para sacar el mismo. Son una especie como de estrellas o salientes. Y luego, ya por último, este que es un poco más pulcro, metodista, tiene el tema de las estrías en los laterales y, a su vez, tiene unas pequeñas hendiduras en la base, coloca los cebadores de Philips, a fin de que, con el cebador de recambio que vayamos a colocar, introduzcamos las puntas y el nuevo cebador de recambio nos sirva como herramienta de desmontaje para desmontar, para desanclar el cebador antiguo. Recordad que no tiene posición, tanto lo colocamos así como lo colocamos al revés, es lo mismo, solamente que no sabe caber en el hueco y damos un cuarto de vuelta, quedando anclado el mismo. Lo sacaríamos en dirección contraria a las agujas del reloj. Pues bien, espero que estos pequeños temas, aclaraciones sobre el tema de los cebadores, os sirvan de ayuda. Siempre se puede hablar mucho más. Bueno, una cosa que se me olvidaba. Hemos hablado de que se quema la ampolla. Alguno me preguntará si podemos cambiar la ampolla. Pues bien, cambiar la ampolla de cristal realmente no sirve para nada, porque la misma no se vende como recambio. Todos los cebadores, la que llevan, está nueva. Lo que sí podemos reciclar o nos puede servir es el condensador que llevan los cebadores. Normalmente, cuando se quema la ampolla, el condensador no se daña y para los que os dediquéis también a temas de electrónica, es un condensador que no se usa demasiado, pero puede servir. No os recuerdo ahora exactamente de qué medida es, 5,6 nanofaradios, creo que es. Dediqué un vídeo anterior a este tema, pero bueno, el condensador no se daña y sí que se puede seguir utilizando todavía. La ampolla no tiene uso, por lo tanto, una vez dañado un cebador, cambiaríamos el mismo ya por uno nuevo. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo para todos.